En esta noche eterna En esta noche oscura como siempre me perderé Pisando tierra y erma y perseguido por la voz Te enloquecé y sé que se me fue la mano Pero era ya tarde, muy tarde Y no grito en el hondo Uno que estalla en mil pedazos Uno que cae en el olvido Ni lo que cae en el perdido Y grito en el hondo Tan fuerte y tan desesperado Tan grande, solitario y vencido Inútil, pequeño y perdido Y grito en el hondo En esta noche oscura ya no cabe posibilidad De darle vida a nada Lo que muere Para siempre muerto está Y duele en el hondo Y duele tanto echar de menos Y duele en el hondo Y duele en el hondo Y grito en el hondo Y grito en el hondo No, perdido, salvado, no salvado y grito herido No, uno que está yendo en pedazos, uno que cae en el olvido Y no te peca en el olvido, no grito herido No, tan fuerte y tan desesperado, tan grande solita y vencido Y no te peca en el olvido, no grito herido No, 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 no